Hola, el programa de Ciudadanía es bastante fácil. Nosotros aquí en Occord le ayudamos a ceses ciudadanos. El proceso, tenemos ferias de ciudadanía para ayudarle a ceses ciudadanos. Ahí nosotros le llenamos la aplicación de ciudadanía. Tenemos abogados que están ahí para revisar la aplicación y también contestar cualquier pregunta que tenga sobre el proceso de ciudadanía. Lo hacemos todo, completamente gratis. Occord a mí me ha ayudado mucho en llenar la aplicación para la ciudadanía, en tener clases para la ciudadanía. Y también ayudan al que necesite el waiver para... Occord es una organización que ayuda a mucha gente. También para aquellas personas que estén recibiendo medical o estampillas de comida, o si son de bajos recursos, también les estamos ayudando en aplicar para el perdón de pago, para que no tengan que pagar los $725 que cuesta la aplicación. Yo tengo un año tomando clases para la ciudadanía, porque cuando yo fui ahí, yo no sabía ni las cinco vocales en inglés. Y ahora ya estoy aprendiendo para hacer mi ciudadanía. En nuestras ferias de ciudadanía tenemos expertos, abogados, que están ahí para contestar cualquier pregunta que tenga sobre el proceso de ciudadanía. Van a estar ahí para revisar su aplicación. Le preparamos todos los documentos en un sobre para que los pueda enviar por correo al día siguiente, si gusta, y todo es completamente gratis. Las clases son gratis. Todo su papeleo que se va a llenar son gratis. Todas las personas que tenemos la residencia permanente, debemos de aprovechar este tiempo de que nos están ayudando a tener estos papeles gratis, que nos llenan todo gratis, sin que nos cueste ni un centavo. También les damos material educativo para prepararse para el examen de ciudadanía. Les damos libros, flashcards y un CD para poderlo escuchar en la comodidad de su casa, mientras se está lavando sus trastes, mientras se está lavando ropa. Con todo el gusto del mundo puede ir escuchando las preguntas y aprendiendo. El proceso de ciudadanía es bastante fácil. No es solo de obtener el certificado, sino de que va mucho más allá, en lo personal, en nuestras familias. Impacta cada detalle de nuestras vidas. Porque para mí, como les expliqué, que yo no sabía ni las cinco vocales. Ahora quiero ir más a la escuela, quiero aprender. Ahorita ya voy a las clases de OCO, a las clases de inglés, de ciudadanía. Y ahora quiero más y más estudiar. No porque yo vaya a ser mi ciudadanía, ya voy a cortar ahí el estudio. Quiero estudiar más para así comprender y saber lo que me estén diciendo en inglés. No quiero que están hablando en inglés y no sabe uno. Estoy viniendo a las clases de ciudadanía porque creo yo que es una mejor oportunidad de trabajo cuando te es ciudadano y sobre todo tienes la oportunidad de votar. Tenemos que ejercer nuestros derechos porque tenemos derecho a votar en las elecciones, tenemos derecho a muchos beneficios haciéndonos ciudadanos. El día del juramento, el día que se hacen ciudadanos, es un día sumamente especial. Rodeados de miles y miles de personas, es algo que cambia la vida de nuestros aplicantes y es algo muy especial para sus familiares también. Ahorita que recibí mi bandera, que hice mi juramento, me siento más segura para poderle decir a la gente cuenten con OCO, cuenten con la seguridad de Estados Unidos y siempre adelante. Los invito a todas las personas mayores de edad a que vengan. No es difícil, no es difícil, nada más tienen que poner un granito de su parte para hacer lo que ustedes puedan. Cuando yo reciba mi pasaporte de ciudadana, lo primero que voy a hacer es ir a visitar a mi familia, que es en México, y vamos a ir todos, toda mi familia, porque mis hijos se acaban también de hacer ciudadanos. Aquí en OCO, estamos para ayudarles en todo lo que es el proceso de ciudadanía. Por favor, venga aquí a la organización OCO y nosotros, agarrados de la mano, le vamos a ayudar a hacerse ciudadano. ¡Gracias!